¡Hola! Soy Felipe Gutiérrez, chef de la TAM y llegaste justo a tiempo para probar nuestros nuevos platos del nuevo servicio de cabina económica. Creamos este menú gracias a todos tus comentarios. Fueron meses de testeos, de recetas, pruebas de sabores y finalmente creo que logramos esos sabores y aromas que tanto nos representan como región. Nuestras materias primas seleccionadas son 100% naturales y totalmente locales. Algo que siempre tenemos en consideración son los ingredientes que funcionan a bordo y los que no, pero estén por seguro que sí considera nuestros tips secretos. Te cuento uno, un toque de vinagre balsámico en nuestra salsa de tomate le añade una nueva capa de sabor. Increíble. Cuando todo esto esté cocinado nos vamos a emplatar. Otro punto muy importante es el uso de materiales más sostenibles en nuestro servicio a bordo. ¿Y sabías que con este cambio estamos eliminando más de mil toneladas de plástico de un solo uso? ¡Buenísimo! Como cocinero y junto a todos los cocineros que nos apoyan dentro de la región, es impagable poder llevarles todos los sabores de Sudamérica, como el salmón con papas chilotas de Chile. De Brasil tomamos bife de vacío con tubérculos nativos u otros platos con farofa o couve. En Perú tenemos risotto a la huancaina y el infaltable lomo saltado, el alma de su sazón. Y para Colombia elegimos el arroz pajarito y el plátano. Te invitamos a viajar a través de los sabores de nuestro nuevo servicio en cabina económica para vuelos internacionales. ¿Qué dices? ¡Nos vemos en un próximo vuelo! ¡Chao!